Y vamos a ver qué tenemos en la agenda internacional del día de hoy. Bolivia, nueva presidenta, idénticos conflictos. Sí, lejos de pacificarse hoy, está convulsionada la paz de vuelta. Ayer hasta las 4 de la mañana hubo hechos de violencia de todo tipo. Se tranquilizó un poco hasta la madrugada la realidad que hoy salieron muchos simpatizantes de Evo Morales. La lucha está en la calle. Hoy está lejos de esta solución. Ahora, ¿cómo lograron esto? ¿Por qué Yanina Añez terminó siendo, no cierto, elegida presidenta? Entre comillas, hay que ver qué es lo que pasa. Recién decíamos, de hecho, Argentina todavía no la reconoció. La realidad es que aplicaron una parte de la Constitución, el artículo 170, donde este artículo habla de la ausencia, no cierto, ausencia pública, notoria, definitiva, de Evo Morales. Se fue el presidente, se fue Álvaro Linera, se fue el vicepresidente, se fue la presidenta del Senado, digamos, Adriana Salvatierra. Entonces correspondía en el orden de sucesión. Por eso, aplicando este articulado, es que asume inmediatamente, digamos, para no producir la cefalía. Por este tema es que tratan de zafar el tema de la falta de cuórum, de la Asamblea Legislativa. La realidad es que aplicaron esta situación, esta enmienda. Ahora, hay que ver esto, si es aceptado, no cierto, en Bolivia. Toda la clara sensación es que esto está muy lejos de pacificarse, no cierto. Hay demandas penales que caen sobre Evo Morales, Evo Morales vuelve hoy a Bolivia, es detenido. Hay 33 funcionarios de Evo Morales detenidos. Ayer escuchábamos que muchos de ellos ya fueron directamente enviados a la cárcel. Cuando hablamos de esto, perdón, no hablamos solamente de funcionarios, los integrantes de los tribunales electorales, porque acá hay una acusación concreta de fraude. O sea, este es el delito del cual se acusan y, por supuesto, en esto están embarcados toda la gente que estaba en el Tribunal Electoral y quienes también formaban parte de los tribunales electorales de los nueve distritos donde se votaron. Bueno, este es el esquema hoy en Bolivia, muy lejos de intentar o de poder verse una solución, lamentablemente. Chile, los tres ejes fundamentales para un acuerdo. Chile, no solamente que no está pacificado, sino que lamentablemente está cada vez peor. Veíamos imágenes espeluznantes de lo que estaba. Hay un descontrol absoluto, volvieron a quemar una iglesia, ataques a embajadas, o sea, hoy está absolutamente descontrolado. Dicen muchos de grupos minoritarios, creo que esto es cierto, las grandes manifestaciones chileras han sido pacíficas. Hay pequeños grupos que son los que están generando este tipo de situación, pero salió a hablar del presidente Piñera y a marcar algunos ejes fundamentales que creen que es la base para volver a lograr una convivencia interna en Chile que hoy necesita pacificarse. Primero habló de la necesidad de un acuerdo por la paz. Ahora, un acuerdo con la paz donde también analice la situación que pasó, busque responsable, o sea, no se puede tampoco permitir la impunidad como lo que llegó, pero es necesario pacificar inmediatamente, tiene que llegar la tranquilidad, tiene que haber una convivencia que permita actuar con la cabeza y con razonabilidad. Bueno, este es el primer, un eje fundamental de un futuro acuerdo que se pueda dar. El segundo habló de un acuerdo por la justicia, pero cuando hablamos de la justicia no está hablando de la justicia que juzga a la gente, está hablando de la justicia social, está hablando de reivindicaciones, está hablando, dice, de una robusta política social, o sea, de llegar a la gente con mucha claridad, con mucha fuerza, con plata que solucione el esquema que está hoy planteado. O sea, esto es absolutamente necesario, es la aceptación de las reivindicaciones. Evidentemente que este alzamiento tiene un fundamento grande en la gran inequidad social que existe en Chile. Bueno, es el reconocimiento de esta inequidad y llegar con políticas concretas. Y el tercero tiene que ser con fijar las bases para una modificación de la constitución. Algo trascendental, lo venía pidiendo el pueblo chileno y nunca los gobiernos aceptaron, veían esto como una demonización. Es necesario en Chile, por lo que entiende la gente y por la situación social que se ha vivido, modificar la constitución, llegar de una manera distinta, tratar de que muchos conceptos que hacían que para el común de la gente era imposible acceder, hoy empiezan a ser accesibles. El acceso a la educación, el acceso a la salud, evidentemente que va a haber que rediscutir cuestiones de fondo. Y uno dice, ¿pero qué es lo que pasó? Si Chile económicamente estaba bien, si la situación era otra, bueno, pasó este tema. Pasó de que, lamentablemente, esa bonanza de Chile de mucho tiempo no llegaba a la gente y por eso está la situación como está. El Congreso brasileño pide reflexión y análisis, sí, reflexión y análisis, reflexionar y analizar. Fueron las palabras que dijo el presidente de la Cámara de Diputados brasileña. ¿A quién se lo dijo? Se lo dijo a Eduardo Bolsonaro. ¿Quién es Eduardo Bolsonaro? El hijo del presidente Bolsonaro, que preside una comisión, ¿no es cierto?, la Comisión de Seguridad en el Congreso de la Nación y que presentó un proyecto para repudiar a Alberto Fernández por los dichos contra su padre y contra el pueblo brasileño, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué le dijo el presidente de la Cámara? Rechazó el proyecto por cuestiones técnicas, le dijeron. Pero el rechazo vino con una invitación, una invitación a reflexionar y pensar, ¿sí? Lamentablemente esto es lo que venimos pidiendo todo. Para Bolsonaro y para Alberto Fernández, un socio estratégico, Argentina y Brasil se necesitan mutuamente. Lo peor que pueden hacer es pelearse de esta manera desaprensiva que se están peleando los dos. Es necesario poner las cosas en manos de una diplomacia absoluta, digamos, y que prefieren los intereses de la Nación antes de los intereses personales de dos personas que hoy no están actuando como jefes de Estado. El presidente de la Cámara, diputado de la Nación, a la familia Bolsonaro completa, le dio dos palabras que son fundamentales. Hay que serenarse, hay que pensar, hay que actuar con inteligencia.